Miren el agua, me llores, me llores Ya fue el agua, ya va Corre, corre, corre No, 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 agarra Agarra, agarra Conséntanse en su respiración ¿Ah? Sí, te veo, me disto Tranquilo ¿No es que si jena van a quemar músculo? Me escucha, la carla, ya sabe Ya que la pican ustedes Sí, es demasiado No, no, no De competencia O sea, con nombre Vamos candela De la noche ya Salmé la rica Que estáis preparados, que tiene Oye, el agua ¡Suscríbete!